En esta vida, sé humilde y buena persona, ya que la vida da muchos muntas y no sabes dónde terminar. ¿Sabes una cosa? Te amo. Y seguimos nuevamente con sabor para el Ecuador entero. Tus amigos, Concha, Marca, Gonzalo, Mandarina. Cuando yo era solterito, ¡ay, qué feliz me paseaba! Cuando yo era solterito, ¡ay, qué feliz me paseaba! Ahora que ya estoy casado, y a la esquina puedo salir. Ahora que ya estoy casado, y a la esquina puedo salir. Quisiera ser solterito, y ser libre como el viento. Quisiera ser solterito, y ser libre como el viento. Ahora que ya estoy casado, y a la esquina puedo salir. Ahora que ya estoy casado, y a la esquina puedo salir. Cuando no estés solterito, puedes salir cuando quiera. Cuando no estés solterito, puedes salir cuando quiera. Ahora que ya estoy casado, y a la esquina puedo salir. Ahora que ya estoy casado, y a la esquina puedo salir. Con la mente cañida, en el fin de la gente. Se acuerda, se acuerda, se acuerda, se acuerda, se acuerda. ¿Sabes? No, 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 no. Que suene, que suene, que suene, lo puede. Que suene, que suene, que suene, que suene así. ¡Sí! ¡Esto! Y así con cariño, para todo Chicago. Y el Ecuador entero. Con sabor. Concha, Marca. Cuando yo era solterito, ay, qué feliz me paseaba. Cuando yo era solterito, ay, qué feliz me paseaba. Ahora que ya estoy casado, y a la esquina puedo salir. Ahora que ya estoy casado, y a la esquina puedo salir. Quisiera ser solterito, y ser libre como el viento. Quisiera ser solterito, y ser libre como el viento. Ahora que ya estoy casado, y a la esquina puedo salir. Ahora que ya estoy casado, y a la esquina puedo salir. Cuando yo era solterito, y a la esquina puedo salir. Y seguimos, cuando sabor, y cariño, y sentimiento. Donde solo estilo, concha, Marca. Trabajando en la Payoneer, SP2.